Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de disco duro error. Continuamos con las tareas de e-learning y vamos a continuar con la tarea 5 de programación que dejamos en el anterior video. En principio, estuvimos haciendo la clase funcionario, bombero y puesto y nos faltaba de bombero un método que se llama calcular antigüedad que al llamarlo modifique el sueldo de acuerdo a que se ha pasado un año desde el ingreso, suba un sueldo, un 1%, se han pasado un 5% y se han pasado 10, un 10%. Bien, para esto yo tengo aquí un método preparado que está en la biblioteca mía de Java, en JHA, si queréis utilizar métodos pues yo ahí tengo bastantes y aquí vamos a utilizar este que se llama calcular años. Bien, bombero, vamos a ponerlo aquí y este le vamos a poner, le vamos a quitar el static y le vamos a poner private. Le vamos a quitar esto de años, o sea, no está adaptado pero lo vamos a adaptar rápidamente. La cosa está en que este año, mes, día sería nuestra fecha de ingreso, la que estábamos buscando. Para eso vamos a hacer super get fecha ingreso y en mi caso aquí sería get día. Bien, para mes, get fecha ingreso y este era mod value, lo mismo con este, y este día es, vale. Con esto, nosotros ya podemos hacer el método que queremos que es el public void ir a calcular antigüedad, o creo que era así, ¿no? ¿Cómo se llama? Calculo antigüedad, a ver. Dice que modifique por lo que entendemos que no debemos devolver nada. Aquí tendríamos que coger los años, llamando a este, y ya según los años, es decir, si años es mayor o igual que 1 y años es menor que 5, pues haremos algo, si no, pues lo mismo, con 5 y 10. Si no, pues lo mismo, pero cuando sea mayor o igual que 10. Y aquí ponemos puesto, set, sueldo, porque aumentamos el sueldo, cogemos el sueldo de nuevo, por 1,01, porque es un 1%, en este caso es 5, 5% y aquí es un 10%. Entonces, así. De esta forma, ya tenemos hecho lo que nos interesa, ¿no? Calcular la antigüedad usando esta función. Yo creo que nos hemos quitado bastante trabajo con esto, ya lo digo. Pues os recomiendo mucho que en la parte de GitHub, os lo dejaré por aquí también, podáis, echéis un vistazo a esa biblioteca que tengo, mi disco de ROER, que es una biblioteca que yo he ido haciendo funciones ahí y os pueden ser algo útiles. En este caso, pues he adaptado esto. Vamos a aprovechar y nos vamos a meter con lo de bombero main, que es la principal, donde vamos a tener que ir empezando a hacer cositas. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Dice, una vez ya ha creado todo esto, ¿no? Dice, crea una clase bombero main que realice lo siguiente. Cree tres objetos puestos, uno para cada categoría, pidiendo los datos de usuario por pantalla. Excepto la categoría que debe ser de una de cada. Luego dice tres objetos bomberos, muestra el número de bomberos, tal. Vale, vamos a ir uno a uno porque si no, esto yo lo voy a copiar aquí y voy a ir poniendo comentarios, luego esto lo pondré ya más bonito. Una cosa así. Y aquí nos está diciendo que tenemos que pedir datos. Vamos a ver, scanner es igual a new scanner. System in. Y sn. Use delimiter. Si estáis en Eclipse os recomiendo poner barra R, barra N. Ahí está. Y bueno, dice que tenemos que crearnos tres puestos. La idea es un poco esto. New puesto. Y aquí sería. Vamos a poner nombre puesto, que esto ahora lo vamos a crear, pero es un poco para hacernos la idea. Tendríamos la categoría, que no sé si está en orden ahora mismo. A ver, ¿cómo está? Está nombre puesto, descripción y categoría. Vale. Entonces luego sería la descripción. Puesto 1. Y aquí, categoría, puesto, peón. Especialista. 2, 2, 3, 3. Y vamos a ver, escribe el nombre del puesto 1. String nombre puesto 1. Y aquí lo pedimos. Lo mismo con la descripción. Eso es. Y hay que hacer lo mismo, pero con el 2 y el 3. 2 y 3. 2, 3. Y no me olvido de aquí. Y bueno, esto ya lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, porque son más largos. Y si no, me voy a quedar ahí a la mitad. Así que de momento, pues, ya tenemos esto. Y en el siguiente vídeo continuamos. y Y Y Gracias por ver el video.